Y este fin de semana el Oriente Antioqueño ha sido escenario de dos incidentes de tránsito para dos agrupaciones musicales. Genzi Ramírez y varios de sus músicos resultaron heridos. Los caballeros de la cantina también se llevaron un susto cuando una llanta del bus donde viajaban se estalló. La camioneta en la que se movilizaba la agrupación del cantante de música popular, Genzi Ramírez, cayó por un abismo de 30 metros en el sector La Polca, en zona rural de Abejorral, Oriente Antioqueño. De las siete personas que iban en el vehículo, cuatro quedaron heridas, entre ellas el intérprete de éxitos como Embrujo y Para Qué. Resultaron tres músicos lesionados y yo estoy rotulado en la cabícula y creo que una costilla o algo así, pero bueno, bendito Dios, estoy dándole gracias a Dios por una segunda oportunidad que me dio porque lo damos por un precipicio de más de 60 metros. Y pues, la verdad fue algo muy horrible, una experiencia bastante desagradable. El artista atribuye el incidente a lo estrecho de la vía por donde transitaban. Está un poquito estrecho, entonces la llanta trasera alcanzó a caer en una parte que era como un huequito, y entonces la otra vez alcanzó a pasar y es donde cogió a dar botes y botes para que caímos a toda la cañada. También en el Oriente Antioqueño, el bus de los Caballeros de la Cantina, quienes se presentaron en Nariño, tuvo una explosión en una de sus llantas. Sus ocupantes no sufrieron lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!